Este espacio en el que nos encontramos esta mañana se va a convertir en una especie de máquina del tiempo que nos va a transportar a todos los visitantes a los inicios del séptimo arte. Y a través de esta exposición rendimos un nuevo homenaje al cine y a uno de sus precursores, como hemos dicho, el cineasta francés Georges Méliès. Un auténtico visionario, un creador de las primeras películas y autor del que sería, ustedes recordarán el primer largometraje de la historia, Viaje a la Luna, allá por el año 1902. Por eso creo sinceramente que esta exposición ha llegado a Cartagena en el mejor momento posible. Porque si algo necesitamos precisamente en esta época tan complicada es que vivamos todo desde la magia, la ilusión y la esperanza. Gracias, porque creo que tenemos un barco excepcional para que todos los cartageneros puedan disfrutar hoy de esta excepcional exposición. Hoy nos reunimos aquí para traer la cultura a la sociedad, acercar la cultura a la sociedad, que es uno de nuestros compromisos. La cultura nos hace seres libres, nos hace seres críticos y esto redunda de una manera clara en una sociedad mejor. Gracias a esta exposición vamos a conocer en profundidad la obra de uno de los personajes fundamentales de la historia del cine y un periodo apasionante de la sociedad en la que vivió. Solo invitaros a todos a que visitemos, conozcamos y disfrutemos de esta actividad tan singular en Cartagena y que sobre todo hagamos divulgación de la misma, desde luego porque merece muchísimo la pena.